Música Desde muy temprano sacudió mi alma La cabeza abierta, los sueños brotando El corazón despierto al rock and roll Ya estamos en el segundo bloque de la edición 1560 de Música y Propuestas En este momento del programa convocamos a Alejandro Bravo Cantante y guitarrista de blues, el referente del género en nuestra ciudad Para que continúe desarrollando su investigación sobre la vida y la obra de los grandes maestros del género Veamos que ha preparado para hoy Adelante Alejandro Gracias Tata, para hoy les traigo novedades para los entusiastas del blues en nuestra ciudad El próximo viernes 24 de marzo tendremos otra visita internacional del género en nuestra ciudad El guitarrista y cantante George Danielsen Oriundo de la ciudad de Viena, Austria Se estará presentando en el Club Social de Paraná Ubicado en San Martín 958 La cita será a partir de las 22 horas Y un ensamble de la Asociación Litoraleña del Blues Será la encargada de abrir la noche La agrupación bonaerense Blues Company Producirá la gira de este músico europeo en ascenso Ambicionando la inclusión de él en el circuito de nuestro continente George llegará a Paraná para brindar un show imperdible Junto a la Blues Company de Buenos Aires Con el Federico Berteramo Trio como banda principal Integrado por Federico Berteramo en guitarra y voz Germán Pedraza en batería Cristian Morana en bajo Y la participación especial de Jorge Costales en armónica Por su parte el ensamble de la Asociación Litoraleña del Blues Está integrado por Guillo Motura, Sheila Joffre, Diego Arnaudín, Guido Amado, Alejandro Migoni, los hermanos Misael y Emanuel Pérez y Belén Espinosa Austria es dueña de una vasta tradición de Blues Desde los años 70 artistas como Mojo Blues Band y Christian Dutzler Han desarrollado grandes carreras tocando, grabando y girando por todas partes del mundo Así como también acompañando a los músicos más representativos del Blues norteamericano en Europa La renovación es inminente y las nuevas generaciones se abren paso George Danielsen nació el 7 de junio de 1982 en Viena, Austria Creció en las afueras de esta ciudad donde asustaba a sus compañeros de clase con esa vieja música llamada Blues A los 16 años su padre lo llevó a un club de Blues de Viena, Austria Donde escuchó un show de Peter Kern y Ziggy Fessel Estos causaron una gran impresión en él Tres años más tarde George forma su primera banda y casualmente tres años después esta banda se separa George regresa a Viena y conoce al contrabajista Gerard Beisteiner Con quien forma una nueva agrupación de Viena Blues Association Pronto George se transformó en uno de los principales referentes del Blues Tanto en su país como en el circuito de festivales de Blues europeos Con un amplio camino por el Blues tradicional de Chicago Así como también el West Coast de California Tanto como líder de su formación eléctrica la Viena Blues Association Y con su dúo acústico con Eddie Frenzin George ha recorrido Alemania, Suiza, Italia, Hungría, República Checa Y demás plazas del Blues europeo Presentando sus discos Whisky, Woman and Jelly Y Viena Blues Association Incluyendo participaciones en uno de los festivales más importantes del Blues de Europa Don I Unselfest Su música y su repertorio están influenciados por artistas como Magic Slim, Elmore James, Jimmy Reed, Magic Sam, Muddy Waters, Albert Collins y Jimmy Bogan entre otros Mientras Federico aporta el sonido de lo que conocemos como Chicago Blues y todas sus variables Jorge aporta el sonido del boogie boogie El swing y el jump asociado con el estilo del West Coast de California La base rítmica se completa con dos músicos muy solicitados en la escena del Blues de Buenos Aires Ellos son Cristian Morana en bajo y Germán Pedraza en la batería Con cinco años de trayectoria y en constante ascenso El cuarteto ha atravesado diferentes proyectos Incluyendo participaciones en importantes festivales de Blues Como el Mississippi Delta Blues Festival de Brasil Keep the Blues Alive de Uruguay Buenos Aires Blues Festival de Argentina Viena Blues Spring de Austria Así como también presentaciones en Chicago y Florida en los Estados Unidos en el año 2013 En Madrid y Palma de Mallorca Y Londres, Inglaterra en el año 2014 También Toulouse, Francia, Viena, Austria, Barcelona, Madrid, Cadaqués Y Elizondo, País Vasco Y Wajeringen en Holanda En el marco de lo que denominaron Europa Blues Tour 2016 Mientras tanto Jorge Costales continúa presentando su disco Shock Instrumental grabado en 2016 Y Federico Berteramo está ultimando los detalles para la edición de su primer disco solista Que saldrá próximamente en abril El bajista Christian Morana fue parte de la banda que acompañó a James Bogalú Bolden Ex trompetista de BB King por su gira en Sudamérica Incluyendo shows en el Buenos Aires Blues Festival y el Mississippi Blues Festival de Brasil Germán por su parte continúa girando de manera permanente en el circuito de Jazz y Blues de Sudamérica Juntos están preparando las giras Europa Blues Tour 2017 Entre los meses de abril y mayo Y México Blues Tour en los meses de junio, julio y agosto Cabe destacar que estos músicos también formaron parte de una agrupación anterior Llamada Los Huesos de Gato Negro Que editaron un único disco llamado Mala Suerte Amigo Que casualmente se grabó en el año 2011 en los estudios Circo Beat La agrupación se completaba con Guido Benegoni en la voz Actual cantante de Támesis y la banda King Size de Daniel Raffo Y el pianista Tavo D'Oreste Por su parte Federico Berteramo integra también la banda Easy Babies Y fue parte de la Blues Special Band de Adrián Flores en su paso por Entre Ríos También integró la banda que acompañó al músico de Chicago, Tail Drager El pasado 2 de Diciembre en nuestra ciudad Para terminar les propongo escuchar a George Danielson Con la Viena Blues Association Interpretando Blues House Party Esto fue grabado el 10 de Octubre de 2014 Antes de despedirme y de disfrutar de este material Les reitero la invitación para el próximo viernes 24 de Marzo En el Club Social Donde vamos a compartir una noche de verdadero Blues De la mano de este artista austríaco Espero disfruten de este material Y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene Para seguir compartiendo más Blues Como siempre acá en Música y Propuestas Chao y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!